Sigo abriéndome caminos y no me empiezo a rajar Aunque he tenido bajada siempre firme me verá Por mi familiado y todo lo he sabido demostrar Este pequeño aventado pero pasivo al tratar La clica de nuestra raza nacimos para pelear Como soldados en guerra la gente nos mirará La marca representando es la que se ve portar Bien puesta la camiseta al tiro está el doble A Y cuando agarro la fiesta botellas han de sobrar Nos jalamos para el rancho la baldá se oye sonar Allá por Puerto Peñasco también me miran pasear Y el machino la pasamos cuando todo al cien está En el cielo tengo un ángel de ser que me ha de cuidar Cuando yo era solo un niño me dejaron sin papá Dicen que todo regresa el karma viene y se va La con 911 pajada la he de cargar Tatuajes hay en mi cuerpo estilo yo lo he de portar Mi ropa siempre va suelta en la jareli me gusta andar A veces recio despacio depende cual sea el lugar Por eso digo he chicoteado paso a alta velocidad Soy nacido en Arizona ya me voy a retirar Que me pase en el tequila don Julio me gusta más Mi nombre me lo reservo una pista voy a dejar Guerrero como un soldado y así sería hasta el final Chau 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 ch Gracias por ver el video